Bruja se transforma en gato en Michoacán. Exorcista Padre Camilo Cardoso. Alabara, charabara, alabanza, alabara, charabara, alabanza en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús. Yo lo creo en fe, Señor, que todo se mueve. Las brujas tienen el poder de transformarse. Las brujas tienen el poder de convertirse en diferentes animales. Eso lo hacen las brujas, las que han hecho, o los hechiceros, que han hecho pactos con el demonio, ¿sí? Yo he conocido varios casos en el sur de Colombia, donde trabajé como misionero. En esas selvas, por allá estuve dos años metidos en la selva, viviendo por allí. En medio de la selva, eso, mejor dicho, era una situación bastante compleja y difícil, pero allá estuve de misionero. Entonces, y allá había mucha brujería, mucha hechicería. Entonces, conocí de cerca muchos fenómenos. Bueno, le pedimos al Señor que rompa toda hechicería, brujería en el nombre de Jesús. Quiero que sientas una vela blanca en este momento, la vas a ascender durante toda la oración y vas a realizar esta oración durante 21 días seguidos, 21 días seguidos en el nombre de Jesús, ¿ok? Lo creemos en fe por la misericordia divina que todo se mueve, que todo se mueve para su mayor y más alto bien, por la sangre de Jesús, ¿ok? Alabar a Yarabar alabanza. Me responde, sí, renuncio. ¿Renuncias a la brujería, la hechicería, la negatividad? Sí, renuncio. ¿Renuncias a cada palabra negativa recibida de parejas, desparejas? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todo lo que es opresión, pobreza, miseria, escasez? Sí, renuncio. Ahora me responde, Jesús es mi Señor. De tu pasado, presente y futuro. Jesús es mi Señor. De tu ADN, tus moléculas, tu cuerpo. Jesús es mi Señor. De tu economía, de tus finanzas, de tu espiritualidad. Jesús es mi Señor. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Gracias. Hecho está, hecho está, ahora, hecho está, hecho está. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, hecho está. Yo lo creo en fe, Señor, por la misericordia divina que todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Quiero que te presides tres veces ahora, uno, dos, tres, y le quitamos autoridad a las brujas. Si tú estás atravesando una situación difícil, sientes sombras negras en tu casa, sientes desesperación, trabaja, trabaja, no prospera, lo muerden, lo arañan, sientes amarrado, sientes que le hablan al oído, tiene pesadillas, le están haciendo brujería, es muy posible. Contáctanos porque te podemos ayudar y es posible que requieras oración de liberación, exorcismo. También si quieres celebrar las 30 misas gregorianas que estamos ofreciendo con el Ministerio de Sacerdotes en todo el mundo, contáctanos, son 30 misas por vivos y difuntos muy poderosas en el nombre de Jesús. Le creo al Señor, amén, hecho está. Oración para las almas del purgatorio. Podemos suplicarle a Dios misericordioso que nos bendiga por medio de las santísimas almas del purgatorio. Elevamos una oración a las santísimas almas del purgatorio por su eterno descanso. Dios las lleve a descansar. Gloria a las almas del purgatorio. Señor, tú en misericordia las benditas almas del purgatorio y las que están en niveles superiores puedan ir a descansar en la presencia de Dios. Ahora mismo en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos padres y antepasados. Ayuda a todos aquellos que descansaron en tu presencia misericordiosa. A cada convocación decimos Jesús mío, misericordia. Ayude a mis hermanos y parientes, Jesús mío, misericordia. Ayude a mis benhechores espirituales y temporales, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que han sido mis amigos y súbditos, Jesús mío, misericordia. Ayuda a cuantos debo amor y oración, Jesús mío, misericordia. Ayuda a todos cuantos he perjudicado y dañado, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que han faltado contra mí, Jesús mío, misericordia. Ayuda a quienes están más próximos a mí, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que desean más ardientemente, Jesús mío, misericordia. Ayuda a las benditas almas que sufren más, Jesús mío, misericordia. Ayuda a las que están más lejos de su liberación, Jesús mío, misericordia. Ayuda a las que sienten menos auxilio, Jesús mío, misericordia. Ayuda a las que tienen menos méritos por la iglesia, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que fueron ricos, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los poderosos y a los siervos, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que reconocen su ceguera, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los vanidosos que malgastaron su tiempo, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los pobres que no buscaron las riquezas divinas, Jesús mío, misericordia. Ayuda a los tibios de corazón que hicieron poca oración, Jesús mío misericordia Ayuda a los perezosos que descuidaron sus obras buenas, Jesús mío misericordia A los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos, Jesús mío misericordia A los reincidentes que solo esperaron el milagro de la gracia divina, Jesús mío misericordia Ayuda a mis padres que no vigilaron bien a sus hijos, Jesús mío misericordia Ayuda a los superiores poco atentos en la salvación de sus súbditos, Jesús mío misericordia Ayuda a los necios que vieron morir a tantos acordándose de su propia muerte, Jesús mío misericordia Ayuda a aquellos que despreciaron a los demás, Jesús mío misericordia Ayuda a los sacerdotes y religiosos de la Santa Iglesia, Jesús mío y misericordia Ayuda a los que murieron caídos en campos de batalla, Jesús mío misericordia Ayuda a los que fueron sepultados en los mares y en los ríos, Jesús mío misericordia Ayuda a los que no recibieron los sacramentos de Dios, Jesús mío misericordia Dale Señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua Las benditas almas del purgatorio por la misericordia de Dios altísimo descansen en paz Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Yo lo creo en fe, todo lo que ha salido de hechicería, de brujería Yo lo amordazo, yo lo pisoteo, lo quemo, lo humillo Usted no vaya donde las brujas ni donde los hechiceros Si usted fue por allá, está contaminado Puede que algún demonio o espíritu maligno se le haya pegado Tiene que hacer confesión y contáctanos porque le podemos ayudar con oración de liberación Para que usted se quite todas esas pesades de encima en el nombre de Jesús Usted es una persona bendecida, usted es una persona valiosa Usted es una persona que le cree a Dios Por la sangre de Jesús, hecho está, hecho está, hecho está En el nombre de Jesús, amén, hecho está Quiero que se persigna tres veces, uno, dos y tres, uno, dos y tres En el nombre de Jesús, amén, hecho está Sale negatividad, todo lo que ha salido lo amordazamos y lo mandamos a la luz de Dios, amén Si estás atravesando una situación de dificultad y requieres ayuda Porque te atacan los magos y los hechiceros Te podemos ayudar con liberación y con la terapia de la sangre de Jesús a cualquier parte del mundo También estamos distribuyendo en todo el mundo la corona de Cristo Esa corona de Cristo que se pone en la cabeza y se envía a todos los grupos y ministerios del mundo de oración Gente que hace oración, ministerios marianos, también personas que hacen terapia de oración, de espiritualidad Esa corona de Cristo es tallada a mano, hecha en tierra santa por un artesano durante 40 días de oración Y se pone en la cabeza del enfermo para orar en fe Y hemos tenido grandes milagros de sanación en el nombre de Jesús También distribuimos el manto de la Virgen de Guadalupe Que se hace allí en Ciudad de México Y se bendice también allí, se exorciza y se envía a todo el mundo Grandes milagros El enfermo se acuesta en la cama, le ponemos el manto Oramos y grandes milagros suceden en el nombre de Jesús Porque la Santísima Virgen María nos ama por la sangre de Jesús Tú no tengas miedo, si estás atravesando una situación de dificultad Ataques de magos negros, te envían los duendes Todo eso, brujos oscuros, te podemos ayudar en el nombre de Jesucristo Por la sangre de Jesús Y también estamos distribuyendo la espada de San Miguel Esa espada para cortar los hilos invisibles de ruina, de pobreza, de miseria Que te envían o que has heredado de los ancestros Porque esos ancestros andaron en hechicería o maldiciones Entonces esos hilos quedan allí Eso se llama sanación ancestral, esa espada de San Miguel hecha en madera tallada a mano También la mandamos junto con el medallón de San Benito italiano bendecido por el Papa Y la cruz de San Benito hecha en Ciudad de Jerusalén con madera de olivo Todo esto protegido y poderosamente se usa en los procesos de exorcismo y liberación Si tú lo adquieres, te lo mandamos a cualquier parte del mundo Donde sea, hemos mandado hasta Japón, a Australia Entonces te enseñamos también Yo personalmente te enseño por videollamada Cómo utilizar estos elementos sagrados y poderosos en el nombre de Jesús Hecho está, hecho está ahora En el nombre de Jesús, hecho está Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas Si deseas ser próspero y abundante Si tienes depresión y ansiedad y no mejoras El Padre Camilo te puede ayudar con terapia Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada El Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe Que es utilizado en procesos de sanación y liberación Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio Para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos También distribuimos la cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia Y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios El email del Padre Camilo es Camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país Recuerda que la fe activa el poder de Dios Porque todo es posible si crees Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús Gracias, hecho está Hecho está, hecho está Amén 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 Amén